Muy buenas noches, una nueva edición del Ángel de River, hoy sin la presencia de mi compañero y amigo Daniel Galasso, como tenemos un invitado de lujo, parte de la historia de nuestro club, Santiago El Tano Pasma. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. A nosotros, quien les habló fue, para nosotros Palito Jailax, Alberto es un hombre, siempre acostumbramos en este programa no decir los sobrenombres, pero decirle a Alberto es como que no suena en el ambiente de River, decís Palito y ya todos conocen quién es. Es que hay gente que es más conocida por el sobrenombre que por el nombre. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo me dicen Santiago en la calle y no me doy vuelta. Y todos mis amigos, en mi casa, mi madre, mi padre, mis hermanas, Tano, Tano, nunca me dijeron Santiago, entonces uno se acostumbra a eso, ¿no? Cuesta. Sí, uno con Daniel es por una cuestión de respeto, inclusive con los jugadores que hemos pasado por acá, generalmente siempre fue por el nombre y por ahí, decís Héctor Enrique, sí, pero qué, al negro Enrique, viste. No, pero el Beto. O el negro, hasta el Beto no podés decir de Norberto. No, le vas a decir, ¿qué tal Norberto? ¿Cómo te va? Porque la gente ni va a saber con quién estás hablando. No, pero bueno, vamos a aprovecharlo a Palito, que lo tenemos, vamos para empezar el último partido, nosotros lo tuvimos el martes pasado, el miércoles jugó River en Paraguay. Exacto. Y junto con Palito y con el Tano, yo creo que llenamos el teléfono de mensaje, porque nos estábamos mensajeando con las alternativas del partido, ¿no? Que por momentos era para una goleada y por momentos para sufrirlo como lo sufrimos, ¿no? Sí. Los primeros 15 o 20 minutos, un partido que parecía que estábamos para 3, 4 goles arriba, y lo terminamos sufriendo, gracias al gol de Mantua Antonio, que nos salvó las papas, ¿no? Sí, yo creo, no sé si coincidís, Palito, creo que River jugó de los mejores primeros 30 minutos del semestre, quizás. A mí los primeros 30 minutos de River me gustaron, con presión, generando, no dejando salir a libertad, que en la teoría era un equipo duro, y me da la sensación de que es un equipo que anímicamente le convierte en un gol y se cae a pedazos. Porque eso fue lo que vi y lo que pasó, porque en realidad fue una pelota parada, un cabezazo, y la realidad es que a partir de ahí, libertad hasta podría haber hecho el segundo a través de Tacuara Cardoso, que entre paréntesis, en 20 días cumple 41 años, que cabecea, que Tacuara, que es un rebote y no la mete de casualidad. O sea, eso es lo que a mí me impresiona un poco. Claro, aparte, creo yo, teníamos en cuenta que River venía de perder, y la situación anímica también había una presión extra, considero, ¿no? Porque si bien el partido era como visitante, es como que por ahí se podía complicar en el resultado. O sea, a mí la sensación que me dejó el partido, y ya vamos a nuestro invitado por Zoom, es eso, los primeros 30 minutos dije, bien, lo veo con personalidad el equipo, se recuperó rápido, fueron tres días después, de un golpe duro, de una mala imagen que dejó River, que lo charlamos el martes pasado, y después del gol de libertad dije, otra vez caímos en un pozo. Claro, ahí fue cuando lo que vos decías, Tano, que casualmente empezaron los fantasmas, ¿no? Sí. Cuando empezó el segundo tiempo, uno a uno, y ellos levantaron, que en realidad porque cedió River también. Sí, yo creo que... O sea, fue eso que el desconcierto por momentos, que por suerte, sin desmerecerlo, puede serlo, pero Libertad es un equipo bastante limitado, o limitado. Y el otro tema es que también tenemos una pequeña ventaja que nos respeta mucho. A River lo respetan mucho afuera. Como diciendo, che, lo atacamos, y no es si nos vacunan o... Pero cuando ven, se ha comprobado, no solo el torneo local, sino internacional, que cuando ven que River es una magui, ¿no? Te empiezan a atacar. Y ahí es donde surgen a veces ciertas... Las dudas. Las dudas y falencias, ¿no? Sí, claro. Carlitos de la Fuente, lo tenemos del otro lado de la línea, hoy no lo tenemos en el estudio. ¿Cómo andás, Carlitos? ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Un abrazo para todos. Saludos a la audiencia. Bien, acá escuchando atentamente los comentarios acá del Tano, con lo cual también coincido bastante en lo que dice. ¿Cómo bastante, Carlitos? ¿Tenés ganas de pelearte conmigo? Tenés que conseguir en un 100%. Y bueno, bastante. Si no, te cortamos la comunicación. 99, no te agrandes. Bien. Y bueno, y un abrazo a Palito, que es un gran amigo del club de tantos años que compartimos largas casas. Gracias, Carlitos, te mando un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Así que un lujo tener acá una parte de la historia de River. Sí, lo queremos aprovechar, ¿no? Agradecer a vos, a Ricardo, la invitación que nos hicieron el otro día a la confitería del museo, donde tuvimos la oportunidad de charlar con Daniel Germán Onega, el fantasma en su momento, y después ese gran jugador, ¿no? Uno de esos cambios que uno vio de un jugador que era nada más que aparentemente oportunista a ser un jugador de toda la cancha, como lo terminó siendo Daniel. Un enganche de lujo, pasó a ser Daniel. Y bueno, agradecerle a la comisión de vitalicios por la invitación a nuestro programa, y ojalá lo podamos volver a repetir con todos esos grandes jugadores que pasaron por nuestra historia, y hoy con Palito, bueno, para que nos cuente un poco las anécdotas que debe tener a lo largo de... ¿Desde cuándo estás en River, Palito? Bueno, mi viejo me hizo socio en el 58, creo que tenía 10 años, por ahí, para sacarme de la casa. Y después, con el periodismo, empecé en el 72, en la revista River, la de... Ah, la revista River. ...Nurberger, ahí fue las primeras armas, sacando casualmente actividades del club, el fútbol interno. Bueno, ahí tenía doble función, porque jugaba en un equipo, y después terminaba de jugar, y me dedicaba a sacar fotos, y publicaban en la revista. Ahí ya empecé. Y grandes jugadores, técnicos, ¿qué recuerdos tenés de esa época que fue? Era una época que todavía vos bien dijiste en el 72, veníamos de todos los años del arrastre de no salir campeones, y llegar prácticamente con los chicos que después fueron campeones. O sea, los de la primera, y después los chicos que dieron la cara en el partido, digamos, definitorio, que fue con Argentino Juniors en Cancha de Vélez. Pero, del 72 ya venía Alonso, Gizzo, JJ, Merlo... Y el equipo jugaba el Rulo Giustosi, Zuccarini, Carlitos, haceme acordar, Dominici y Laranés, si no me equivoco, en el medio... El Flaco Docte. El Flaco Docte también, JJ, Merlo y Alonso, Mastrán, Genomoretti más, ¿correcto? Claro, Perico Perel Arquero. Perico Perel Arquero, exactamente, sí señor, que era el penal Chasarreta en la final faltando nada, un minuto, y ahí vamos a la larga. Claro, sí. Sí, y bueno, el recuerdo de los dos penales atajados a Brindisi en el 73 también, en Cancha de River. Exactamente, sí señor. Año que River le ganó los dos partidos al Huracán Campeón de Menotti. Claro, claro, le ganan los dos partidos. Aparte, Perico tuvo esa racha, creo que fueron 14 penales atajados. 14 penales que no le pudieron convertir. Que no le pudieron convertir seguido. Claro, no sé si todos atajados, corregime Carlitos, me parece que alguno desviado, pero había como una especie de tema anímico con lo contrario. Fue un récord en ese momento, y bueno, ese año 73, me acuerdo, porque el partido en Cancha de River lo vi, que hizo, ganamos 1 a 0 con gol de... De Penino. De Penino, claro. Y después en Cancha de Huracán, también le ganamos 1 a 0 con un pibe que jugó ese partido, y creo que no jugó nunca más en primera, en tal Jerez que jugaba de marcador de punta a derecho, que en una escapada se fue, tiró al centro y se metió en el segundo palo y hizo el gol. Me acuerdo, porque creo que después no volvió a jugar nunca más ese chico en primera. Bueno, como Urquiza, el que jugó la final del 76. En Brasil. En Brasil, claro. Perdón, en Brasil no, en Chile. En Chile, sí. El partido de desempate que hace el primer gol. Urquiza, el marcador de punta, que juega en lugar de Corrión López, que estaba lesionado. Claro, correcto. Y después no jugó nunca más, que yo lo recuerdo, ¿no? No, y lo que pasa es que, bueno, en esa época los jugadores duraban mucho tiempo en un equipo, no es como ahora que se van, que los venden enseguida. Antes el equipo, vos acordate, 75, 76, 77 prácticamente, el equipo de River era el mismo. Uno era el equipo de memoria, como se dice ahora. Cambiaba puesto por puesto. Si iba Alberto Alonso, venía Marqueti, si iba Morete, venía Luque, si iba Pinino, venía Ortiz, pero no... y además todos jugadores de acá, ¿no? Claro, aparte, pero quedaba la base del equipo. Claro, obvio. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, hoy es imposible eso. Parito, hablando del 72, del 75, ¿qué significó La Bruna? Vos que estabas adentro, para el equipo, para vos como periodista, como reportero gráfico, porque era chinche, porque por ahí se enojaba, porque no quería gente en los vestuarios. ¿Cómo viviste, Ángel? Bueno, fue un representante muy importante, o sea, él era muy respetado por su trayectoria, ¿no? O sea, y la verdad que sorprendió cuando empezó a dirigir, sobre todo en talleres, perdón. Hizo una buena campaña antes de venir a River. En el 74. En el 74. Y yo lo conocí casualmente ese año, porque estuve, seguí parte de la campaña, que Ana La Bruna, La Bruna iba siempre a River. Pues vivía cerca, vivía a dos cuadras. A tres cuadras, tres, cuatro cuadras, ahí en la avenida Quintero. Exacto. Y él siempre iba al club, iba con Ana. Este, y casualmente con mi señora, que estábamos de novio, este, mi ex mujer, se hizo amiga de Ana. Y cuando venía a jugar talleres, le hacía pata, y dos veces viajé en el micro de los jugadores de talleres. Uno que fue en la cancha de Racing, y el otro que hace uno de los dos en Avesaneda. Y la imagen, el respeto que tenían los jugadores por La Bruna, era muy fuerte eso, muy fuerte. O sea, y él motivaba mucho a los jugadores. A pesar de que no se entraba, como vos decías, al vestuario, por ahí dejaba hacer un par de imágenes nada más y salir. Pero él le transmitía esa pasión a los jugadores. Pero era un ganador nato, convengamos. Sí, pero igual lo sabía transmitir. O sea, él no quería jugadores que estuviesen en un límite bajo. Él te motivaba. Y me acuerdo la imagen de Aragón Cabrera, cuando sale la famosa leyenda en el Almirante Bronco, cuando dice, le voy a sacar campeón a River, antes que empiece el campeonato, en el 75. Vine a River para sacarlo campeón, no tan en el gráfico. Sí, y estaba pintado en el Almirante Bronco. Eso lo escribieron en el Almirante Bronco. Y de ahí en adelante fue muy fuerte todo. Todo lo que se fue viviendo. Y él bajaba inclusive un cambio, porque hubo un momento en que River ha sacado diferencia. Y después, cuando, faltando pocas fechas... Se fue achicando. Se fue achicando. En el 75 Metropolitano. Sí. Claro. Fue tremendo. Claro. Seis fechas al Beto. El partido de la expulsión del Beto Alonso fue muy fuerte. Entonces, llegó el partido, ese me acuerdo, con San Lorenzo fue. Sí. El partido clave que él vuelve a jugar. Dos a cero. Y yo el primer gol me lo comí. Me lo comí porque me superó el hincha. Ah, ¿no llegaste a sacar la foto? No, yo estaba mirando. Fue algo más fuerte. Yo me hubiese comido los dos goles. No, no. El segundo sí... Yo me hubiese comido todo el partido. Claro. Pasa que hay cosas que me han enseñado casualmente también la bruna, los códigos. Yo le debo mucho. Le debo muchísimo. La profesión me hizo una base muy fuerte a mí para lo que es la profesión, lo que era esto, porque ya te conocía. Sabías que era de River. Siendo de River, más todavía. Enfermo de River. Totalmente. Entonces, yo una sola vez me invitó a ir a la casa, que para mí fue un honor, pero visita de médico. No te creas que era... No, nada más. Y yo, wow. Era una cosa tremenda. Claro, porque además vos lo tenías como jugador distinto el caso, a lo mejor de, qué sé yo, cuando vos asumiste que estaba el Vasco Urriola Beitia. Cuando vos empezás a trabajar en River, no sé si... Sí, obviamente, en el 72 estaba el Vasco. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. No tenía una historia en River como la que tenía Angelito, donde uno dice... Y el Vasco había venido de Estudiantes de la Plata. Claro. Que hizo una gran campaña. Inclusive, perdona, inclusive a mí me pasó que lo fui a ver a Labruna en la vieja cancha de Platense, cuando él, creo que fue la despedida. Y cuando terminó de jugar fue en Platense, me parece. Hubo un partido, me parece, en Platense, en la vieja cancha, porque yo ese día estaba cerca del Alhambrao, me acuerdo que se salió, porque inclusive había una pista, hacían carreras ahí. Una pista de tipo. Sí, tenía una pista de había los fines. Pero en la cancha de Platense. En la vieja, Manuela Pedrazi y Crámez. Sí, Manuela Pedrazi y Crámez. Y a mí me quedó esa imagen. Después, bueno, los códigos que te enseñaba Labruna, tuve de los buenos y de los malos, ¿no? Cuando un día, River después ya había salido campeón, todas las emociones juntas. Yo creo que para esa generación del 50, 60 y 70, le transmitieron todo eso, el fanatismo bueno, ¿no? A sus hijos o a sus nietos, porque nos comimos 18 años sin salir campeón, 17. A mí, cuando mi padre me hizo socio, justo fue en febrero del 58. Claro. Mufa, ya está. No, era de broma. Bueno, pero ¿lo viste campeón? Obvio. ¿En el 56, 57 lo viste? No, no. Yo vi por televisión el último campeonato. Está bien, pero ¿tenías conciencia de que River era campeón? Digo, ¿tenías 10 años? Por ahí más o menos, porque mi viejo no era del fútbol, ¿viste? Mi viejo lo único que me contaba a mí, que una vez fue a la cancha de Boca, en el 40 y pico, que fue con un vecino, que el vecino era de Boca-San Lorenzo, y él me contaba, a ver, polaco. El idioma, el lenguaje de él, un poco limitado, ¿viste? Se mezclaba. Y me contaba, no se cansaba de decirlo, que un día lo que eran los baldíos, que hoy es Casa Amarilla, se fueron los dos, él y dice que le pusieron un cuchillo en la garganta, y gritá Boca, gritá Boca. ¿Viste? Eso me lo contaba mi viejo. Claro, el miedo y la dificultad de hablar. Y nunca más fue, nunca más piso una cancha. Nunca más piso, nunca más fue una cancha. O sea que estamos hablando de violencia del año 40. No, sí, por eso, imaginate. Y entonces, bueno, después, esos 18 años, creo que fue algo muy fuerte. Sí, nos marcaron, nos marcaron, así como nos marcó el 2011, yo creo que esos 17 años y medio que estuvimos sin salir campeones, aparte, por lo menos los que estamos acá, sacando el Tano, que creo que es el más joven, es el millennial de este equipo ahora. El influencer. Vivimos... Pará, Carlito, Carlito tiene un año más que yo, tampoco tiene... ¿Cuántos años tiene Carlito vos? ¿Seis, siete? Seis, siete, dos años más que yo tiene Carlito. Yo tengo algunos más que ustedes. Vamos a tratar de ustedes a... Yo tengo más que ustedes, siete, siete. Siete, siete, estás impecable. Ya los pasé, los pasé a los tres. Ustedes suman los tres y no llegan a mi edad. Tirame algo de pelo, Validio. Yo tengo dos menos. Te aclaro que no es peluca, ¿eh? No, 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 no. Me impresiona. No, no. Impresiona, envidiable. No, no. Envidiable. Es real. Creo que nos alcanza para los dos. Y para Carlito también. Y para Carlito. La verdad es que después de esta disertación de edades, nos mandamos un canasolos, vamos a todos a la misma celda, ¿eh? Nah, pues está bien. ¿Para qué la vas a negar? Es para recordar que en esa época que vivíamos tuvimos la primaria y la secundaria. Claro. Había que estar ahí. Sí, sí, sí. Las cargadas, los gastes. Yo te soy honesto. Yo, y todavía lo dejo en claro, ¿eh? Yo no cargo. Ahora no me vengas a cargar porque me voy a calentar feo. Yo, por ejemplo, la final de Madrid me he cruzado con un montón de hincha de boca. Nos podíamos sentar a tomar un café y comentarla. Ahora cargada, no. Ahora, si me cargas, báncátela. Bueno, a mí me pasa. Vos sabés que a mí me pasa lo mismo. Yo no cargo. Yo, eso... Disculpame. No, perdón. Yo cumplí los 70 en el 19, febrero del 19. Estábamos ahí todavía con todo a flor de piel. En diciembre ganamos la copa. A dos meses. Y entonces, digo, voy a festejar los 70 y el leitmotiv, ¿cuál era? River. Obvio. Viste. Invité a hinchas de boca, fanas de boca, y les dije, miren muchachos, que todos van a venir con algo de River. Bueno, yo les aviso, porque no quiero, viste, que lo tomen a mal, son amigos, pero, viste, por ahí, como conocí a algunos que el paño era fuerte, digo, hay que... No, no hay problema, vamos, vamos, vamos. Eso era un 2 de febrero, yo cumplía el 3, era sábado 2 para el domingo 3. Entonces, 12 de la noche, y en vez de poner feliz cumpleaños, ¿qué ponen? Y va al tercero, y va al tercero, y va al tercero, y va al tercero. Se pudrió todo. Viste. Estaba Daniel, si estuviera acá, te diría que mi hijo medio lo tuvo que parar con uno de los de boca, viste, que no quería saber nada, y te reprochaba el descenso, viste, y demás. Y Daniel le dijo, no, mano a mano, le dijo, ¿no?, por decirle, ustedes no nos hicieron descender a nosotros. No, claro, lo que dice Don Ofrio. Claro, descendimos, viste, nos ganó Belgrano, no nos ganó Boca. Descendimos por River. Perdón, te había cortado, Carlitos. No, y agregando lo que vos decís, en el 17, un año antes, mirá lo que es el destino. Bueno, 16 o el 17, estuvimos con Marita, que es mi esposa actual, y gallina, ¿no?, esa muerte. Y, ¿cómo se llama?, y estuvimos en Madrid, y le dije, quiero sacar una foto con el escudo, con el escudo del Real, que estaba ahora, lo modificaron al estado y todo. Y yo había llegado, siempre cuando viajamos a Europa llevo camisetas de River, distintos modelos, y las saco. O sea, estamos en Italia, en Francia, donde sea, la foto típica tiene que estar, tenemos que llevar la identidad, pero mostrarla. Sí, por supuesto. Y hicimos, y vos sabés que después teníamos ya programado el viaje, a pasar año nuevo, en el 2018, en Madrid. Y, cuando llega el partido, el famoso partido, Marita me dice, cambia el pasaje, para irme yo solo, y ella después se iba. Y le dije, no, el destino que hizo así, dejá, no lo cambio, porque yo me podía haber ido, me acreditaba y estaba en el campo del juego. Pero, no quiero romperle, digo, no es de miedo ni nada, sino que ya está, para qué, nos vamos juntos, viste. Y acá fue una semana terrible, y yo cubrí, casualmente Diego estaba en River, entonces yo, mi hijo, el polaco, y él estaba allá en Madrid, y yo hice, yo estuve en el club, en la confitería, o sea que... ¿Vos viste el partido en la confitería? No, no lo vi el partido, directamente me quedé sentado en el hall, las reacciones que hubo, cuando primero, cuando estaba perdiendo River, la gente que sale al hall, empezara a putear a todos, porque era lógico, viste, se empata, viene el segundo gol, y yo me voy, bajo la lluvia, al pasillo que da, el camino que da la pileta, viste que hay una virgen ahí. La virgen de Luján, que la donó Antonio Caceli. Y vos sabés que estoy escuchando, cuando ya faltaba poco para terminar, y siento el griterío de la confitería que venía. Y yo cuando escucho en la radio el gol, y te quebrás. Ah, estabas escuchando en la radio el gol. Claro, pero primero siento una ovación del que venía de la confitería, porque lo estaban viendo por televisión, y la radio llega después. Vamos a la tanda institucional de la radio, y volvemos con esta segunda y última media hora del Ángel de River. Muy bien, hoy nos está Daniel El Galazo, y entonces nos olvidamos de Dayana Álvarez, como dice Daniel, sin ella no podríamos estar en el aire. Como yo nunca lo digo, lo dice él, ya lo tiene incorporado. Yo te hago una pregunta, ¿Carlito de la Fuente le está moviendo el piso? Porque están en la misma televisión y en el mismo Zoom. Sí, sí. ¿Le parece que hay ahí una...? A Carlito, Carlito, ya es parte del equipo. Yo ya le dije cuando él se quiera conectar, cuando él quiera venir. Estamos contratando veteranos, estamos como ricos. Y viste que ahora quiere venir a Alexis Sánchez. Claro, por eso estamos. Ahora traemos a Radamel Falcao también, viste, y ya completamos todo. Sí, sí. Decí que no tenemos el cupo de extranjero, que si no, no sé. Bueno, pero vamos a aprovecharlo a... A Palito. A Palito, viste, que está acá junto a nosotros, y hablaba de la Bruna, y para terminar, y después vamos a Palito, creo que el jueves o el viernes fue el cumpleaños del gringo ártico. Y el gringo no tiene WhatsApp, no tiene el teléfono, trabaja de remisero allá cerca de Colonia Carolla. Se va a la mañana y vuelve a las 6 y 7 de la tarde. Entonces lo llamé a las 8, 8 y pico de la noche. El día del partido, antes del partido de River, el miércoles. El miércoles. El miércoles, que cumplió años. Y entonces, hablando así, comentaba de la Bruna, que un día se lesionó, estaba, no, se le agarró fiebre, tenía fiebre el negro JJ López, y Ángel le dijo a Ártico, vas a jugar vos por JJ. Ah, de 8. Claro, y le dice él, no Ángel, yo no voy a jugar, dice, ¿cómo voy a jugar de, no? Dice, vos vas a jugar porque yo te vi jugar de 8 y te vi jugar de 10, le dijo. Dice, ¿y vas a jugar este partido? No, no, bueno, si no, no vas a jugar más en River. Dice, ¿jugás? Dice, yo te vi jugar. Dice, me hizo jugar de 8 y hice el gol. Y ganó River 1 a 0, con gol de Ártico. Para pintar lo que era Ángel. Lo que vos decís, precisamente, cómo motivaba, ¿no? Sí, sí, él estaba mucho en eso. Aparte estaba en todos los detalles, en la utilería, en el entorno que había, en el plantel, que no era como hoy día, ¿no? Que inclusive los jugadores venían por el hall central o iban a la confitería. Era una familia, digamos, ¿no? Bueno, si por ahí me permitís, una pequeña anécdota. Cuando ya después River había ganado un par de títulos, ¿viste? Se conmemora el aniversario de River y se hace la fiesta en el Club Inglés. Porque River estaba en refacción por el Mundial del 78. Claro. Entonces, era... Qué buena, qué lástima hizo que se ha perdido ese folclore de los aniversarios de los clubes. Nos charlábamos con Carlitos el otro día, ¿te acordás, Carlitos? Porque venían los presidentes, yo me acuerdo en River, los presidentes de los clubes, y también venía, a veces venía el de la Confederación Sudamericana, iba el presidente de la AFA, y a las 12 de la noche se cantaba el himno primero, y después la marcha de River. Bueno, ahora viene un aniversario, podrían los dirigentes ponerse las pinas, ¿no? Porque además es sábado. Claro, y eso era, se hacía en la confitería, que era grande, y, pero todo bien vestido, ¿no? O sea, también había otra época, ¿no? Hoy te dicen elegante sport. Claro. Y bueno, yo cubrí esa noche, yo ya estaba en Goles, desde la revista River pasé a la editorial Julio Korn. Entonces, estando en Goles lo cubro, y mando fotos, me piden, che, ¿nos podés mandar fotos de lo que fue? O sea, entonces se revelaron ahí mismo en la editorial, y eligieron un par de fotos. ¿Qué pasa? Yo el martes voy al club, tranquilo, cuando llego en la puerta, porque antes era una familia, desde los controles que estaban, que vos por ahí tomabas mate, todo, viste, era una familia, River. Y me dicen, Palito, no entrés al club, andate, la Bruna te está buscando, verá que te va a reventar a trompada. Opa. No, pero, ¿qué pasó? No sé, pero ahí nos dieron la orden que, si vos llegabas, te digo, no entrés al club porque... Y fui, viste, digo, entramos por Sáenz Valiente. Voy caminando, voy al hall central, viene uno que, un empleado del club, me dice, andate, andate, Palito, mira, recién pasó el ángel, pasó ángel, te está buscando. Pregunta, cada rato está enfurecido, ¿qué hiciste? Yo qué sé, yo no hice nada. Me dice, tiene en la mano... Tiene, no, una revista. Para que, después, viene, me ve venir, o sea, yo voy para el pasillo, viene, a vos, yo que te enseñé, que esto, que es, me traicionaste, bla, 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 vas a ver, te voy a reventar a trompada, bla, bla, y se viene al humo. Entonces, viste que en el hall central están las columnas. Yo empiezo y ahí, yo era, no un pendejo, pero zafaba. Y lo agarraron dos empleados del club, a la Bruna, no lo podían parar. Yo, conclusión, me enteré después, casi media página, mientras River se debate, porque había problemas económicos, deportivos, todo, su presidente se divierte. Que la foto era, viste, cuando, después de las doce que bailan todo, entonces Aragón, con su esposa, estaban bailando y había dirigentes al lado. Como diciendo que el, viste, los dirigentes, eso es mala leche, en el periodismo, viste. O sea, cuando una foto te la tira a favor o en contra. Sí, te algiversan la noticia. Y yo al día siguiente fui a la editorial y bajé a redacción, que el director era Aldo Proyecto. Entonces pedí hablar con el cronista. Aldo Proyecto de Gólez. Sí. Después fue de gráfico. Después fue de gráfico, sí. Y entonces, y le conté, le mostré la revista, y casi me agarró trompada con el que hizo la nota. Y te hago una pregunta. Pero el enojo tenía que venir más de Aragón Cabrera que de La Bruna. ¿Por qué estaba tan caliente La Bruna? Y sí, porque era algo, se supone, o sea, era un momento difícil del plantel. Y vos le echás más leña al fuego. Ah, porque era mientras River se debate internamente el plantel. Claro. No el club, digamos. O sea, había problemas económicos, o sea, fue la última etapa del ciclo de Aragón Cabrera, ¿no? Y River los resultados no le favorecían. Entonces vos... Al 78 no fue un buen año, claro. Y entonces, viste, vos estás bailando y vienen y, viste, vos, por ejemplo, yo, van ustedes, están con sus esposas, con su familia. Viste, yo hago una foto que están de jolgorio. Y enfrente, viste, el club están remando en dulce de leche. Vos decís, ¿cómo es la mano? Porque la foto puede tener doble sentido. No, claro, obviamente. Sí, sí, sí. Aparte, lo extraño, porque en ese momento ya no sé cómo estaba la relación Aragón Cabrera-Labruna, porque Aragón Cabrera lo termina traicionando a Labruna. Sí, 78 faltaban un par de años, porque River sale tricampeón después. Sí. Yo lo que me acuerdo, River entrenaba en Asir, en el centro de rehabilitación, y me acuerdo ese día que, digo, hoy en día por ahí se había cámara, yo iba a pedir rescatarla porque, que él me lleva caminando. ¿Aragón? No, Labruna. Labruna. En el vestuario estaban Marchetti, Marchetti era, y El Beto, nada más, que se estaban cambiando. Los demás ya estaban en la cancha. Y me dijo que lo que, todo lo que se ve acá, queda acá adentro. Nunca, hay que decir eso, me quemarco a fuego. No de miedo, eh, ojo, sino que él te daba consejos. De respeto y de código. No, no, es que está bien. Claro, es que está bien lo que me pasó. Carlito, ¿querés preguntarle algo acá a Palito, o meterte en la mesa, va? Sí, no, 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 lo escucho atentamente, aparte que, bueno, con Palito tenemos una amistad de muchos años, y muchas de las cosas que está contando, bueno... Ya las conocés. Las conozco, no, con él, la verdad que... Yo siempre digo lo mismo, lo dije cuando fui a visitarlos a ustedes, yo soy un agradecido de River, porque tuve el privilegio, y lo digo con orgullo, de haber participado tantos años con inferiores, de haber conocido muy buena gente, técnico, hasta los utileros, y, bueno, con Palito, este, siempre él en su función también, y, bueno, realmente es muy gratificante para mí, ¿no es cierto? Y el otro día, cuando fui, omití decir algo importante respecto al tema de inferiores. Desde el año 2017, hay una movida muy interesante de exjugadores que pasaron por inferiores de River durante las distintas épocas, y se formó, digamos, por intermedio, armaron como una, digamos, pequeña comisión entre 5 y 6, los más representativos, para que el club institucionalice el día 14 de agosto como el jugador de inferiores de River. De hecho, ya le elevaron el pedido a la comisión directiva, ya hace un par de años, todavía no hay una respuesta definitiva, y todos los años, para esa fecha, se hace una reunión en la que participan categorías de, todo, desde el año 45 hasta 2000, ponele, más o menos, y es muy lindo porque, bueno, se juntan los muchachos que a lo mejor hacía tiempo que no se veían, todo, bueno, y eso va cobrando fuerza año tras año. Lo tuvimos que interrumpir un par de años por el tema de la pandemia, y volvimos a hacerlo en el año 2022 en la confistería del club, que fue un éxito, hubo 300 personas que participaron, y vino Negra Estrada, vino Vitrolagiso, entre otros jugadores que han participado en inferiores y han llegado a primera. Y ahora también, bueno, se está trabajando para ver si este año lo podemos volver a hacer, porque el año pasado, a raíz de las obras del club, no lo permitieron hacer en la confitería, así que es algo que omití comentarlo, es algo muy importante, y realmente cada vez es más la gente que se va sumando a esta movida. Bueno, esperemos que este año podamos, o puedan todos, obviamente ya tienen la colaboración de nuestro espacio para difundirlo, y para darle el carácter que se merece, porque siempre en nuestro programa nosotros decimos que lo más importante es la identidad que tiene River, o sea, ese sentido de pertenencia, y que las divisiones menores, que los chicos que pasaron por River, que después, bueno, siguieron diferentes caminos, pero que siguen sintiendo ese amor por la camiseta, se puedan juntar, se puedan volver a ver, y contar mil anécdotas que deben tener, como la que debes tener vos, Carlito, como la que tiene Palito, a través de tus tantos años siendo delegado de inferiores, o Palito a través de su profesión, de sacar fotos, de estar con diferentes planteles, con diferentes técnicos, yo creo que es una idea loable, y que el club, inclusive, tendría que colaborar, no digo ni siquiera económicamente, pero dando las instalaciones y dándole el marco que se merece esa idea, porque realmente ahí es donde uno ve la pertenencia y el ADN que tenemos lo de River, como decía el otro día Daniel Onega, somos distintos, entonces hay que demostrar que somos distintos, y a través de todos estos actos, yo creo que es la manera de decir River es esto. Sí, totalmente, totalmente. Roberto, discúlpame, después fíjate, porque antes de que empezara el programa, te mandé una perlita por WhatsApp, Sí, la vi, la vi. Que es la foto de la categoría 45, campeón en novena división, donde justamente está Daniel Onega. Mirá vos, sí, sí, la vi, lo que pasa es que estábamos por estar en el aire, y no la observé detenidamente. Ahora acá se la paso a Altano y a Palito para que la vean, ¿no? Palito. Un momento histórico. Acá está Daniel, ahí lo veo, ¿eh? Sí, se ve claramente. Aparte de Ángel, ¿qué jugadores técnicos que te hayan dejado algo para bien o para mal? En los que son para bien, serían buenos nombres. En los que fueron para mal, dejarlo... También sería bueno el apellido. Mirá, antes de Labruna yo tenía como referente dos, el Tano Cesarini. Bueno. Pero lo trataste, lo llegaste a tratar. No, porque yo era chico, y es más, los días de lluvia, había una cancha de tierra al lado del gimnasio de volei, donde ahora entran los micros. O por ahí, o un poquito más lejos. No, era por ahí, por esa zona, que estaba la cancha de bocha. Era una cancha de tierra, tierra, la tierra, y en la pared estaba marcado un muñeco y redondeles. Y los días, y ahí es donde iban a patear, los llevaba el Tano Cesarini a patear a los jugadores. Pum, pum, había quedado abierta a media la puerta y vos podías mirar un poco. ¿Y el otro quién era? Didi. El negro Didi. El negro Didi. Es más, viendo entrenamientos, les hacía patear, hacer medio, córner corto o sin un córner y le tenían que pegar como venía. Y iban todos arriba, iban al río. Didi, Didi, corregime, si no me... Corregime, Carlito, que vos también tenés memoria. Didi es el que inventa, que después creo que no se podía, reglamentariamente, no, no, se suspendió, que levantaban la pelota y creo que era el Beto o Daniel. Se la levantaban. Se la levantaban y le pegaban de golea en el Gori y Dominici. Claro, en el tiro libre. Yo siempre digo, a ver, por ahí, alguno de ustedes me saca de la duda, ¿no? porque en las estadísticas yo tuve el día que el Beto debuta contra Atlanta en cancha de Atlanta. Pierde River 2 a 1, el Beto juega con la camiseta 11 y el gol todos se lo dan a Morete pero para mí lo hace el Gori y Dominici en esa jugada que le levantan la pelota y le pegaban. El que le pegaba era Dominici y después por la regla de la FIFA la pelota tenía que dar una vuelta en la circunferencia entonces por eso se sacó la reglamentación reglamentariamente no era válido el gol. Pero para mí el gol lo hizo Dominici. Todo en la estadística se lo dan a Morete por ahí tienen razón. yo no me acuerdo de eso. Pero para mí el gol lo hizo lo hizo él en el día del debut o sea el Beto debuta en Chaco que lo lleva Didi a un partido amistoso en Chaco Forever y acá debuta oficialmente con Atlanta en cancha de Atlanta. Y otra de las cosas que tenía el negro Didi no sé si se acuerdan eran cuando se armaba algún lío algún foul que hoy viste se empujan todo y demás él los sacaba y los hacía que siguieran jugando en la cancha este mientras el lesionado se levantaba y demás él los hacía que siguieran tocando la pelota eso no me acuerdo un detalle yo lo vi jugaba Bula Bula jugaba de la Sabia en ese equipo si Bula si claro Bula de la Sabia Bula le hace un golazo a Racing sombrerito y le pega de volea dentro del área chica me acuerdo me quedó eso del negro Didi por ahí vos Carlitos te acordás yo me quedo de verlo de algún partido eso si lo que pasa que bueno el negro también tuvo la mala suerte de estar en una época en la que River no era pura sequía de título viste pero si él hubiese tenido el tiempo para seguir trabajando yo creo que hubiese logrado mucho era un jugador era un técnico muy inteligente muy capaz y aparte que era el técnico que le daba la posibilidad a todos los chicos a todos los jugadores que venían de abajo exacto bueno yo no estaba en esa época en fútbol amateur pero los viejos delegados me comentaban que el tipo se veía todos los sábados se veía toda la ¿vos qué empezaste como delegado o qué empezaste en la época de Muñoz Moreno Pedernera por ahí no Bernabé Ferreira ah Bernabé Ferreira quiero aclarar algo negro dicho con mejor no bueno le decían le decían pero sí un fenómeno yo le tenía mucho cariño y fundamentalmente por lo que dice Carlitos no y ese equipo que olió a boca todo jugador Racing en la cancha Racing en el 3 a 1 que debutaran prácticamente eran los pibes sí eran todos todos los chicos 3 a 1 y por último todos todos quería preguntarte sin dar nombres ni apellido como dije yo ni chiste si tenés algún sabor amargo alguna experiencia amarga o con un técnico o con algún jugador que te haya quedado ¿no? porque por ahí hay alguna bronca no bronca sino que te marca sobre todo yo aprendí mucho el tema también que me lo enseñó Ángel los dirigentes de la década del 70 el respeto el respeto ante todo viste y saber cuidar los lugares no por estar en un lugar digamos privilegiado abusar de eso dentro yo porque yo no, no, no nada sino que con el permiso y todo eso me lo fue dando los años y la educación también de la casa ¿no? de mi viejo para mí lo más triste fue la época de Daniel Pasarela como técnico porque hubo un viaje cuando Rive sale campeón en Corrientes yo viajo con el plantel y viste que no hay vuelo no hay vuelo directo a Corrientes entonces bajamos en Chaco y yo estoy esperando estaba el micro que se iban los jugadores y al lado estaban ya saliendo del aeropuerto la parada de taxi y yo estaba esperando un taxi y viene no me puedo acordar el presidente de la delegación pucha bueno no me puedo acordar el nombre y me dice ¿qué estás haciendo? y le digo no estoy me vi en taxi estamos hablando perdón de la época del 91 de la época de que era técnico cuando sale Rive campeón la última fecha 91 está bien y entonces me me dice no vení y subían en mí creo que te vas a ir en taxi o sea era de cruzar el río viste hacia el puente y por el puente de Chaco a Corrientes al hotel donde porque paraban en el mismo hotel de Rive digo no estoy esperando un taxi y él me invita a subir el presidente de la delegación que no me puedo unos flacos no me puedo acordar no estaba en el consejo de fútbol y bueno yo lo acepté y dejé subir a todos no es que yo me subí con él y me fui al fondo y me acuerdo no me olvido más mira estaba primera cuando vos subís el micro detrás del del conductor estaba el tolo gallego una ventanilla y Daniel Pasarela del otro lado estaba el negro Enrique y el loco Enrique los Enrique en la ventanilla estaba el negro y el loco estaba en el pasillo y en el pasillo por medio estaba Pasarela entonces cuando yo subo que ya era el último salta Daniel y dice pará pará vos que haces acá entonces viste cuando vos salgo que no lo esperás no 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 vamos a hacer lo que querés bajate bajate de acá quien te autorizó tomátela y eso fue una apuñalada y encima yo me quedé pedí disculpas no pero ni me dio tiempo a decir nada aparte no es mandar en cana a nadie yo se supone que si voy a un lado porque me invitaron y me bajé loco bueno pero no amargura amargura no calentura sino amargura por el mal momento por el destrato además en que influía que vos pudieras viajar en mal trato y eso es lo que sobre todo tanto identificado ahí no era que yo quería pasar ni nada al día siguiente bueno juega River y sale River sale campeón y esa misma noche festejan en el hotel y no me acuerdo que jugadores estábamos con un colega que era de Clarín entonces estábamos haciendo las fotos estábamos festejando los jugadores y todo y traen una jarra no era un grande no o sea con con bebida y la tira me tiran una a mi y yo era la única pizza la única ropa que tenía entonces así empiezan a reír viste y yo vuelo en caro y lo marco con un dedo a pasar él le digo qué cara te reí después de lo que me hiciste esto no lo tenés que permitir yo estoy trabajando y se reían eso también al día siguiente en el avión una baranda porque yo no tenía otra ropa me tenía que ir con él y parecía viste un borracho este se tomó todo y es lo que me marcó de los técnicos fue porque nunca hubo una disculpa no no él no era es porque uno lo trató como jugador y como siempre él 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 y después también como presidente lo conocí como presidente y todo así porque además volvió a ser técnico en 2007 ya no me me acordaba más en la época de presidente este también en el 2007 que él pide te acordás una fecha más que da una conferencia de prensa River venía mal y dijo denme denme tantos partidos tantos partidos no sé si te acordás Carlitos y bueno siguió como técnico y terminó renunciando hay cosas que mejor no recordarlas si la verdad que mejor no recordarlas hasta no 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 acá uno yo creo que si vos los hinchas de River que lo vieron que lo vieron jugar pasa un poco salvando las distancias lo de Maradona vos podés poner el Maradona jugador por un lado el Maradona persona por otro y y pasarela pasa exactamente lo mismo en River viste vos lo podés poner pasarela jugador ya po pasarela técnico y pasarela dirigente yo diría jugador crack el mejor de lo que yo he visto de de marcador central un buen técnico y bueno como dirigente está está claro y perdón yo quería agregar algo más al año siguiente la pretemporada River la hacía en los acantilados pasando Mar del Plata sí y en el avión viajo en el otra vez pues era para la revista River había ido con Echizuri y perdón no Iturbe Gonzalo Iturbe y bueno estaba Beto González que era el jefe de prensa de River y qué pasa y estaba también si el Beto Daniel quiere hablar con los jugadores justo con los dos que estaba yo le digo no para ese nada me dice cómo no mirá que tiene que hablar Tolo pero escúchame después de la que me hizo y no es que soy un resentido pero él se portó mal vení vení vamos a charlar entonces me siento con él adelante me voy adelante y empecé a charlar con el Tolo porque aparte con el Tolo era otra cosa yo lo admiraba como jugador este sus hijos jugaron con mi hijo en la cancha grande cuando entrenaban puedo decir lo último perdóname que te interrumpa pero nos tenemos que ir pero yo creo que el gran acierto de pasarle a como técnico para ser un buen técnico fue los ayudantes de campo que tuvieron eso quedó demostrado bueno nos quedaríamos una hora más fácil mínimo bueno Palito estás invitado para cuando quieras para seguir charlando de todo esto que tanto nos apasiona que es nuestro querido y amado River Carlitos de la Fuente te despido buenas noches gracias por estar Altano siempre es un gusto y sobre todo cuando estamos en contacto con amigos que es lo mejor que nos da River así que buenas noches para todos un gran abrazo saludos a la audiencia y bueno buena semana buena semana nos vemos y el martes vemos como salimos porque juega River en Uruguay contra Nacional si yo el martes que viene estoy complicado bueno ya vamos a organizar como vamos a salir al aire nos vamos gracias perdón por los minutos de más abrazo grande abrazo hay un ángel que vuela